En el video de hoy, tendremos que escapar del asesino y descubrimos que el asesino es Bruno, pero ha cambiado. ¿Podríamos escapar del Bruno malvado? 10.000 likes para más videos de este estilo y comenta Bruno asesino. Comencemos. Hola chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vengo con Dani, con Permon, con Pancra y con un ser malvado que quién sabe quién es. Y nos atrapará. Yo estoy escondido en un árbol. Literal, te veo, te veo atrás de mí. No, 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 no. Acabo de ver a Pancra, así que vamos a seguirlo en todos lados. Hola, ¿de quién estamos? ¿De quién estamos huyendo? No sé, pero se supone que aquí venimos a huir de alguien. Permon estaba conmigo, pero se fue. Ah, es de Permon, ¿de quién estamos huyendo? No, entonces huyemos de Permon. No, no, Permon es bueno, es bueno. Yo lo vi, yo lo vi, estaba conmigo. Aquí está. ¿Dónde está Permon? ¿Cómo podemos confiar en el viejo? Aquí está, mira, aquí está. Ok, uno de nosotros es el imposter, amigos. Ahora la pregunta es, ¿quién es el asesino? Luichis, Luichis. ¿Qué? Mira, Manta, te trae un cuchillo en la espalda al Permon. Se me hace que él es el asesino. Permon, ¿por qué tienes un cuchillo en la espalda? Porque estaba cortando lianas. ¿Lianas de dónde? De aquí, mira, estas de aquí. Pero estas no son lianas, estas son... ¿Quién sabe qué son? Es como moho pasto. Oigan, hay que buscar a ver quién es el asesino porque esto está muy calmado. Escucho, ¿dónde está? ¿El asesino? ¿Dónde está? Lo escucho cerca, pero no sé dónde está. No, yo creo que me está ocurriendo. Es un invento eso del asesino, chicos. Ustedes tranquilos, no se preocupen. Lo escucho, ¿eh? No hay nada. ¿Estará acá abajo? No, no va a pasar nada malo. El sótano. Vayamos al sótano. Nunca nos va a pasar nada en el sótano. Tengan cuidado, que no sé quién está esa rubia, pero esas son las que desaparecen primero. ¿Eh, por aquí? Oigan, está escondido ahí, ¿no? Oh, bienvenidos, desgraciados. Ah, hijo de la madre, ¿what? Han caído en mi trampa. Me metí al armario. Estuve siete minutos ahí. ¿Eres Bruno? Adiós. ¿Qué te pasó? ¿Eres Bruno? Bueno, podríamos argumentar un poco eso. Porque no hay presupuesto, pero sí. Soy Bruno y el cuno agüero y el sí. ¡No, no, no! ¡Corran, no, no! ¡Dale, tranquilo! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hazle las monedas! ¿Qué le pasó a Bruno? ¡Bruno no era así! Se volvió del barrio. Te voy a agarrar la rata, desgraciado. ¡Hijo de tu madre! ¡Suéltame! ¡Gracias, Slim! No tengo pata, no tengo brazo. Mátanos tu boli, Bruno. Oye, Bruno, ¿por qué andas campeando? Estoy aprovechando. ¡Eh, what the fuck está bailando en su cuerpo, desgraciado! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No, vengo otra vez! Ahora sí los voy a matar a todos, desgraciados. ¡Ven a qué pinche abuela! ¡Te mueves bien rico! ¡No, Gachi! ¡No, murió por gracia! ¡Me salió volando! Mátanos, gracias, gracias. ¡Ven, Bruno, Bruno, Bruno! ¡Vente, Bruno, Bruno! ¡Aperlita! ¡Corre que ahí viene, desgraciado! ¡Ah, ya se fue! ¡Ah, no está detrás de Permon! ¡Corre! ¡A la madre! Mátanos, salvaste tú. ¡Permón! ¡Se mató! ¡Ayuda! ¡No puede ser! ¡Nada más quedas tú! ¡Córrele, menso! ¡Córrele! ¡Dime que no mueres! ¡No muero, no muero! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No, se lo dijo, se lo dijo! ¡Deja de perseguir, Bruno, malo! ¡Deja de ver, pa! ¡Bruno está en los casilleros! ¡Las puertas están abiertas! ¡Hay que escapar, Permon! ¡Corre! ¡Sálgate ahí, señor, por favor! ¡Corre! ¡Bien! ¡Sí! ¡Eso! ¡Nos salvamos! ¡No, Bruno, te ves tú! Nos siguió hasta acá, amigos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, abuelo Pancra? Yo me voy a ocultar y no voy a salir nunca de mi escondite. O sea, ¿vas a cambiar? No, no, no. Le dedico estrategia militar, mensa. ¡Se te ve la cola! ¡Eh! ¡Ya salió! ¡No, corran! ¿Cómo que ya salí? ¿Ya saben? ¡Eh, desgraciados están aquí! Te veo. Te veo. Yo te voy a decir que linda... ¡Ay! ¡No! ¡Ayuda! ¡Me salió! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, Lichy! ¡Ay, gracias por revivirme! ¡Ay, de nada! ¡Amigos, me está haciendo cosas feas! ¡Qué rico! ¡Me por ser chico! ¡Pero estamos besando al Permon! ¡No te preocupes, Permon! ¡En algún momento de la vida alguien te irá a rescatar! ¡Espero! ¡Levántate, Permon! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Ayúdenme! ¡No, por favor, tu compañero imbécil! ¡Ay, no! ¡Se me salió! ¡Me salió un favorcito! ¡Se lo quebraron! Ok, hay que revivir al viejito, al viejito, al viejito ¡Me está haciendo cosas feas! ¡Se paró encima mío! ¡Me está bailando! ¡No! ¿Por qué? ¡Me encanta bailar de Juan Tabuelo! ¡No te muevas tan rico! ¡Ayuda! ¡Viejito! ¡Ay, ay, ay! ¡Porre, porre, 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 porre! ¡Pinche, Danito! ¡Va a matar, cabrón! ¡No, compitas! ¡Esa vez usted! ¡Va a volver! ¡Ven aquí en Albona! ¡Ay, me mató! Por eso no se habla de Bruno, porque se vuelve así ¿Transformer? No sé cómo te volviste, pero eres un poco extraño ¡Ay, no puede ser, Pancra! Solamente que debo usted y yo, mucho cuidado Yo ya estoy haciendo mi estrategia Se están cuerando, yo lo sé ¡Ah! ¡No, no! ¿Por qué él está mentiroso? Hagamos un juego, díganme dónde están y los mato ¡No, no se puede! ¡Pancra, dónde están! Yo estoy haciendo mi estrategia, yo te la conté No, porque es que yo, si te digo, él ya vas a ver Yo solo digo que salgas corriendo Ya, ya casi sabes la salida Me queda un minuto Ah, huevo, hay que cambiarle, pero feísimo No, cual cambiarle, yo estoy aquí volando ¿Cómo? ¡Tramposa! De verdad que no, de verdad que no, era broma Yo solo te digo que se está volviendo loco el asesino ¿Qué está haciendo? Está dando vueltas a los locos, ya no sabe dónde estáis Ya ni lo escucho, por más que camino ¡Ah, ya lo vi! ¡A la máquina! ¡Corre, Lina! Por fin, desgraciada, ya la encontré, la perdí ¡Asegir, no! ¡Ay, esconde, esconde, te mata! ¡A huevo! Yo sigo aquí a un minuto ¡Las salidas! ¡Saltan, Gracio! ¡No mames! ¡Está correcta con un macho y se va a todo el viejo! ¡Me salgo! ¡No! ¡Me salvé! ¡Corre, Mariano, corre! ¡Sí, pudo ver esto! ¡A huevo! ¡Dani, no puede ser! ¿Ahora de quién nos vamos a ocultar? ¿Bruno sigue aquí? ¿Qué? ¿Bruno está aquí? No sé ¡Mira, acá hay queso! Bro, este, este, este mapa literalmente es el de Bruno por la rata, ¿sabes? Me pongo todo queso cuando pongo queso ¡Cuidado, Mariano! ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! ¡Oh, no! ¡Ahora ya por los otros! ¿Dónde estáis? ¡No estoy! ¡Bichace, corre! ¡Ay, ay, bueno, bueno, bueno! ¡Gracias, Miquito! ¿Reviviste? Sí, 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 lo reviví con mis poderes telequinísticos Oye, si Permon es Slenderman, ¿dónde está Bruno? ¡No se habla de Bruno, mi Chase! Va a aparecer aquí en frente ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¡Me está siguiendo! ¡Me está siguiendo el monstruo! ¡Ay! ¡Ay, ya lo vi hasta arriba! Si nos encontramos a Bruno, nos puede ser cual va a ser el siguiente movimiento del mono ese ¡Ah, sí, es cierto! Bruno sabe predecir Exacto, nos puede ayudar, sirve a nuestro beneficio ¿Y lo han visto? Yo no he visto ni madre esa acá, todo abajo, todo está solitario ¡Oh, ya se van a abrir las salidas! ¡Alguien se va a morir! ¿Quién se va a morir? ¿Por qué se va a morir? ¡Nadie los salva! ¡Me voy a morir! ¡No te mueras! ¡Nos vemos! ¡No, Pancras! ¡No, viejito, viejito! ¡Estoy yendo, no mueras! ¡No! ¡No! ¡Estamos salvados! ¡Maldito! ¡Maldito, Permon! ¿Cómo se atreve? ¡Maldita delincuencia! ¡Y si se lo llevaron al Rukito! ¿Y ahora lo que hacemos? No sé, pero el Bruno, el Bruno está escondidote ¡Vijito, desde el más allá, ¿dónde encuentras a Bruno? Mira, Bruno está en una tubería bailando como a Menso ¡En una tubería! ¡Oh, Brunito! Esta ha sido la estrategia que yo hice, pero bailando No están cerca, ¿eh? No los veo cerca de Bruno ¡Ay, maldito Bruno! A lo mejor está en una tubería de por acá ¡No sé! ¡No, tampoco! ¡En la reventilación! ¡No, no lo sabemos, señor! Con cuidado ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Es que en la bruna! ¡Nuiches! ¡Nuiches, me pegó! ¡Ya vi! ¡Estaba guiando a este hombre! ¡Corre, corre! ¡No, te mató! Sí, pero... ¡Nuiches, yo confío en ti y en Bruno! ¡Júntate con Bruno que te enfrezca el futuro! ¡Para qué, maldita! ¡No te habla de... ¡Ah! ¡No, reliquito! ¡No! ¡No puede ser! ¡Solo necesitamos que Bruno nos salve! ¿Dónde estás, Bruno? Bruno, anillo gel, Brunito Hasta creen que va a ser bueno ¡Oye, ven a ayudarnos! ¡Estoy perdido! ¡Bruno! ¡No, Bruno! ¡Se murió Dani! ¡Me voy a morir yo! ¡Pero ya muérete, por favor! ¡Qué pe... ¡Bruno! ¡Eh! ¿Dónde estáis? ¡Eh! Por una tubería ¡Desgraciados! Un pajarito seguro me quiere ¿Por qué vienes aquí? ¡Bruno, sétate de acá! ¡Muérete! ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¡Qué rico, Slenderman! ¡Otra vez, despierto! ¡Aguata, ¿por qué me revives? ¡No quería vivir! ¡Este mundo no vale la pena! ¡Ya! ¡No te mueras! Mira, Slenderman, podemos hacer un trato ¡Claro! Yo hago que Bruno te diga algo que tú quieras saber Una predicción ¡Ay, no hay camino aquí! ¡Se me está quemando Bruno! ¡Ahora sí, dime! ¡Pero ya no va! ¡Ah! ¡Esté bueno, pero vaya por ti! ¡Ya lo mató! ¿Dónde estás? ¡No puede ser! ¡Ibamos a hacer un trato y terminan matándolo! ¡Eso le pasa por revivirlo! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Bruno estarás en nuestros corazones! ¡No corras! ¡Ven aquí! ¡Uh, uh! ¡Es momento de salir! ¡¿Y por dónde salgo?! ¡No vas a escapar! ¡Voy! ¡Ayuda, mamá! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Ven atrás de mí! ¡Corre, Linschase! ¡Corre! ¡Te voy a atraparte en la que te vayas! ¡Ven aquí, desgraciada! ¡Me salgo! ¡Volví acá! ¡No puede ser! ¡Demonios! ¡Ya no sé ni quién es bueno ni quién es malo! ¡Permon nos traicionó! ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Pues es Bruno! ¡Y Dani es Dani! ¡Pancra es Pancra y no sé! ¡Ayuda, Linschase! ¡Me sigue el malo! ¡Pancracio! ¿Estás bien? ¡Sí, sí, sí! ¡Pero me está siguiendo el malvado! ¿Quién es el malvado? ¡Pues yo voy a Pancracio apuñalando a Permon! ¡Qué mentira! ¡Permon, estás bien, ¿verdad? ¡Sí, estoy perfectamente! ¡Ven, mentiroso, Bruno! ¡Nos tienen abarrados! ¿Bruno es el malo? ¡Sí, Bruno! ¡Bruno es el malvado! ¡Sí, yo soy bueno! ¡Qué mentiroso! ¡Te acabas de... ¿De cómo se dice? ¡Delatar! ¡Delatar tú mismo! ¡Bruno está aquí conmigo y no me mata! ¡Pancracio! ¿Eres malo, acaso? ¡Yo no soy el malo! ¡Yo soy el bueno, Minsa! ¡Demuéstralo! ¡Ay, pero ¿por qué no tienes con un cuchillo? ¡Ven aquí! ¡Ay, ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué distraído! ¡Ay, perdóneme! ¡Pensé que eramos amigos, Pancracio! ¡Sí, pero... ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, está Bruno! ¡Ven aquí, Bruno! ¡Me voy a vengar por esas apuñaladas que me hiciste! ¡Corre, corre, corre! ¡Mato a Bruno! ¡Ay! ¡Yo no le he desviado! ¡Ay, corre! ¡Ay, no la acuérdate! ¡Ah! ¡Bruno, corre! ¡Ley Chase, corre! ¡Ley Chase, corre! ¡Ay, hijo de la madre! ¿Por qué sigue matando gente, Bruno? ¡Me duele mi bracito! ¡Me inyectaron la vacuna! ¡Qué distraído! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No, no estoy tomando todo ser de gracia! ¡Tiene que ir a la leche y rápido se va a morir! ¡Eso, muévanse, muévanse! ¡Corran, que ahí viene! ¡Ay, pero vete! ¡No, también! ¡Ay, me voy a ver! ¡Fuego! ¡Asqueroso, sarnoso! ¡Con permiso, por favor! ¡Él me empujó! ¡No! ¡No, va, chico! ¡Gracias! ¡Tú todo el tiempo fuiste tú! ¡Eh, sí, sí! ¡Pues sí, obviamente soy yo! ¡Porque yo soy yo!